7 grados centígrados, la presencia del viento en 16 kilómetros por hora. La máxima para el día de hoy se encuentra entre los 25 y 26 grados centígrados, marcando un día soleado, sin embargo, los vientos pueden alcanzar ráfagas ocasionales de hasta 80 kilómetros por hora. Es por ello que el día de ayer Protección Civil emitió la alerta amarilla. Por lo tanto, hay que estar muy atentos a todos los cambios que suelan suscitar, ya que este puede ascender o descender su intensidad durante la tarde. A partir de las 10 de la mañana, estos irán aumentando constantemente y van con ráfagas de 40 a 65 kilómetros por hora. La temperatura mínima que registramos el día de hoy por la mañana fue de 9 grados centígrados. Le presento el pronóstico para estos próximos tres días, planeando ya nuestro fin de semana. Para el día de mañana vamos a tener una temperatura muy agradable de 32 grados centígrados, pero es importante también tomar en cuenta todos estos cambios debido a que los vientos se van a hacer presentes durante la mañana del día de hoy. Por la tarde, entre 4 a 7 van a intensificarse y posteriormente, ante las alertas, el día de mañana estos vuelven a descender su intensidad, siendo moderados de 15 a 30 kilómetros por hora. Por otra parte, también tenemos lo que son los fuertes vientos para el día domingo. Eso se debe al sistema frontal número 37 que viene ingresando a nuestra región y traerá consigo precipitaciones en gran parte de la frontera norte y especialmente a nosotros nos afectará con fuertes vientos, los cuales también vienen afectando en la franja fronteriza con nuestra vecina ciudad del Paso, donde la temperatura marca 61 grados Fahrenheit y los vientos en 12 millas por hora. Le presento la máxima que será de 76 grados Fahrenheit, los vientos pueden alcanzar ráfagas de hasta 25 millas por hora y es una mañana parcialmente nublada. El pronóstico para estos próximos tres días se lo presento a continuación. Es importante tomar en cuenta el factor viento debido a que si usted va a realizar actividades al aire libre, este puede afectar sus planes. Vamos a tener una máxima de 70, la mínima en 52 y los vientos en 15 millas por hora. Para el día sábado la máxima en 72, la mínima en 50 y los vientos en 20 millas. Estos aumentan para el día domingo, como ya le venía comentando, un día soleado y los vientos en 35 millas por hora con ráfagas ocasionales de hasta 45 millas por hora. La máxima desciende a los 68 grados y la mínima en 43. Estas condiciones es importante tomarlas en cuenta y hay que recordar manejar con mucha precaución, encender las luces de nuestro automóvil y evitar cruzar por espectaculares o bardas que puedan colapsarse. Todo ello para evitar algún accidente. Por otra parte también es importante que en esta temporada ya acercándose la primavera tengamos cuidado con las alergias, ya que durante las 5 de la mañana a 10 de la mañana es el polen cuando se encuentra con mayor intensidad en nuestra región. Este es el informe del clima, pero antes de terminar les recuerdo, conviértete en el albergue.